Buenas noches estamos conectándonos también en instagram ahora sí estamos en los dos buenas noches está estamos a punto de comenzar el seminario este es un seminario para compradores estoy entrando en el zoom el tema de hoy me escuchan bien por allá solo chequeando el tema de hoy es cómo puedo comprarme una casa mientras vendo la mía hay gente que está pensando en comprarse una casa pero tiene que vender su casa actual para poder sacar dinero de la venta y poder pagar la cuota inicial de la siguiente y ahora el miedo es que la vendan muy rápido dice y si que si la vendo muy rápido me voy a quedar sin casa entonces en esta noche yo le voy a enseñar a todos los que nos están viendo compradores y agentes de bienes raíces cómo se estructura la transacción cuando tenemos ese cliente ese es un cliente que es vendedor y a la vez comprador vendedor de su casa actual y a la vez comprador de una siguiente propiedad cómo lo vamos a asesorar para que no se quede en la calle así que vamos para allá mire cuando se vende una casa usada en florida se utiliza un contrato llamado far bar as is far f a r que significa far florida association of realtors y que significa bar bar significa colegio de abogados de florida entonces si usamos ustedes me preguntan y por qué se llama bar bar porque el colegio de abogados se llama el bar pues esto viene de de la corte cuando están en la sala de la del juez lo que separa la audiencia del juez y de los abogados es una barra o así era antiguamente entonces por eso se le llamó el bar porque eran los que estaban del otro lado del bar eran los del bar porque estaban para allá así que es el far bar en su versión as is me están diciendo los de facebook que no están escuchando muy bien entonces me voy a poner más cerca de aquí ¿verdad? a ver si mejora si mejora la el audio para los que están en facebook que se escucha muy bajito pues eso no nos había pasado antes déjame pensar ¿cómo puedo hacer? porque no no he hecho nada distinto no he hecho nada distinto por aquí a ver no no la verdad que no voy a ponerlo por aquí voy a hablar más fuerte eso sí voy a hablar más fuerte ok hablando más fuerte lo solucionamos entonces les decía que cuando hacemos una transacción de reventa nosotros usamos un contrato estándar que se llama el far bar en su versión as is ¿y qué significa su versión as is? como está se vende as is así se dice en el mercado está vendiéndose as is ok ¿pero qué es as is? como está ah o sea que yo puedo vender la casa sin decir que tiene algún problema porque como la estoy vendiendo así as is yo me puedo como vendedor me puedo quedar callado de las cosas que le pasan a la propiedad y la respuesta es no es un rotundo no el vendedor tiene la obligación legal de decir en qué estado se encuentra la propiedad por más as is as is que sea el contrato para que usted sepa ¿qué? lo único que significa as is significa que el vendedor no lo quiere arreglar entonces si tú quieres la compras como está pero tú como comprador tienes el derecho de saber como está eso es un derecho legal estipulado en el contrato bien entonces ese contrato Farbar as is es el contrato que se usa en el 99% de las transacciones de casas usadas en el caso de las propiedades nuevas cada constructor tiene su propio contrato es por eso que uno no sabe qué dirá el contrato del constructor Pepito porque son todos diferentes en cambio cuando se trata de una transacción de casas usadas ya sabemos que se va a hacer con un as is se le dice nada más as is contrato as is pero su nombre completo sería Farbar as is bien y ese contrato que todo realtor debe dominar y por supuesto los lenders también deberían dominar es el que va a regir la transacción entonces por ejemplo que que ventaja tengo yo sobre los otros lenders que que ventaja adicional que yo conozco de punta a punta ese contrato yo lo enseño y lo enseño por años desde el 2006 7 si es que ese contrato yo lo conozco de punta a punta lo conozco en detalle es por eso que yo salvo depósitos es por eso que yo logro lo que otros lenders no pueden lograr porque los otros lenders no saben el contrato no lo saben así de plano que no lo saben entonces en ese contrato hay unas cláusulas adicionales que van nombradas por las letras del abecedario de la A hasta la Z y ya se terminaron las letras y todavía hay más adendums ¿cómo le pondrían a un adendum cuando ya se consumieron las letras de la A a la Z ¿sabes cómo le han puesto ahora? después de la Z viene el AA el AA el BB así vienen ya la siguiente ronda de adendums entonces hay dos adendums que nos van a ayudar en una transacción son adendums muy simples son dos hojitas cada una tiene una página que nos van a ayudar para que nuestro cliente que es comprador pero a la vez también va a ser un vendedor pueda tener éxito en su transacción y no quedarse sin casa entonces el que vende si tiene la buena suerte de que ahora es muy fácil para un vendedor de vender rápido es muy probable que él venda más rápido de lo que él pueda comprar eso es lo que más va a pasar es que el que quiera vender una casa en Florida la va a vender más rápido de lo que va a poder posiblemente comprarse una ¿eso por qué? eso porque estamos en un mercado de vendedores muchos de nuestros clientes nos nos escuchan hablar sí porque estamos en un mercado de vendedores pero ustedes se han puesto si ustedes se han preguntado ¿por qué se llama mercado de vendedores? a ver una pregunta para nuestra audiencia ¿por qué se llama mercado de vendedores? ¿o por qué se llama mercado de compradores? piénselo un poquito ¿qué determina que en el mercado se llame así? que toma ese nombre estoy exagerando la voz porque me dicen que por Facebook no está bueno el audio entonces estoy subiendo la voz más de lo normal parece que estoy gritando ahí me dice por ejemplo se llama mercado de vendedores porque porque todas las condiciones favorecen a los vendedores ¿verdad? y la respuesta es la siguiente tiene que ver con quiénes son la minoría en el mercado en el mercado quiénes son la minoría le dan el nombre al mercado hoy hoy ¿qué es lo que hay menos? ¿casas a la venta o compradores queriendo comprar casas? ¿qué hay menos? exactamente hay menos vendedores de casas por lo tanto el vendedor ahora puede escoger a quién le vende su casa ¿verdad? a ver vamos a hacer una encuesta los 62 que están conectados en este momento en Instagram los 22 que están en Facebook y no sé cuántos hay aquí en 38 que están en Zoom me pueden decir cuál es el número récord de ofertas que ustedes han visto por una propiedad en las últimas semanas quiero ver sus comentarios escríbanlo cuánto es el récord de ofertas por una propiedad que ustedes han encontrado en el mercado porque les comentó un colega o porque ustedes pusieron una oferta de esas tantas que llegaron por una propiedad y Mariana me va a hacer el favor de comentarme lo que dicen los participantes que están en Zoom 80 wow 23 12 80 10 12 25 18 20 10 26 pero estamos estamos podría podría ser podría ser apropiado decir que podría ser un promedio de 20 ofertas por una casa señores 20 ofertas porque hay yo he escuchado 50 52 ¿verdad? pero vamos a hacer 15 15 ofertas 15 nada te lo dejo en 15 15 personas queriendo comprar una casa ¿qué va a pasar ¿qué va a pasar con el precio cuando pasa eso? ¿qué va a hacer el vendedor? ¿va a rebajar el precio? ¿tú crees que el vendedor va a rebajar el precio cuando tiene 15 personas que le quieren comprar su casa? claro que no bueno y se fuera tonto es más ¿qué está pasando cuando el vendedor dice que quiere vender su casa en 380 mil ¿qué es lo que está recibiendo en esas 18 20 ofertas? está recibiendo ofertas que son aún por encima del precio que está pidiendo o sea hoy por hoy es frecuente ver propiedades que se venden por encima de lo que está pidiendo el vendedor ¿y con quién están compitiendo nuestros clientes? nuestros clientes están compitiendo vamos a suponer la persona que vive y trabaja en Miami que se quiere comprar una casa para vivir la persona que vive y trabaja en Orlando que se quiere comprar una casa para vivir están compitiendo con compradores de otros estados en esos otros estados la vivienda es mucho más costosa que en Florida entonces ellos venden sus propiedades en sus estados con el equity nada más es decir con lo que les sobró vienen aquí en Florida y ofrecen más esto es bueno y es malo es bueno y es malo todo en la vida tiene una cosa buena y una cosa mala entonces el vendedor va a vender muy rápido por eso tiene que protegerse con este adendum este adendum que se llama el vendedor post-closing occupancy by seller post-closing occupancy by seller hay mucha gente que no conoce esto este adendum protege al vendedor de no quedarse en la calle si tiene la suerte de vender demasiado rápido que va a ser básicamente va a ser lo que va a ocurrir entonces post-closing occupancy esto le va a permitir al vendedor negociar una estadía por un tiempo después del cierre ahora si la transacción de venta de este cliente que está vendiendo esa venta es en cash este adendum podría decir el tiempo que quieran un año claro para esa cantidad ya se hace un contrato de alquiler pero si es una transacción financiada es decir que el que está comprándole la casa a este vendedor que vendió muy rápido y que todavía no tiene la otra casa el banco no solo el mío sino todos los bancos nos regimos por unos guidelines de la Fannie Mae y de la Freddie Mac todos los días en la oficina en algún momento nosotros vamos a los guidelines hoy por ejemplo fue un caso de ellos tuvimos que ir a los guidelines de la Fannie Mae para ver cómo lo veía el guideline porque una situación compleja un escenario complejo de una venta de la compra de un socio al otro socio una propiedad de inversión donde el dinero lo iba a poner otra persona que también quería entrar en la corporación una situación que no pasa todos los días entonces vamos a los guidelines entonces los guidelines dicen y no solamente es Hamilton todos los bancos que el comprador que dice que va a ser su vivienda principal tiene máximo 60 días después del cierre para ocupar esa vivienda como su residencia principal si no nos estaría haciendo un fraude y ese fraude el fraude de decir que la casa va a ser tu vivienda principal cuando en verdad tu intención es alquilarla ese es el fraude número uno del mortgage en la actualidad en el Florida el occupancy fraud ahora ustedes de repente se preguntan pero ¿y para qué le importa al banco? si la propiedad va a ser de inversión o si va a vivir en la persona al banco lo que le importa es que le paguen la mensualidad que tanto se preocupan eso no es eso no es tan importante o sea yo tengo mi crédito tengo mi ingreso tengo mi mi down payment ¿qué le importa al banco? es lo mismo puede pensar una persona no es lo mismo aquí todo se mide por estadísticas y estadísticamente la gente la primera casa que deja de pagar cuando las cosas se ponen difíciles ¿cuál creen que es? hay solo tres tres formas de ocupar una casa no de ocupar sino tres formas de comprar una casa como tu vivienda principal como tu vivienda vacacional o second home o como inversión hay tres posibilidades una misma propiedad puede ser vivienda principal vivienda vacacional o vivienda de inversión te voy a poner un ejemplo una casa cualquiera una casa en el Doral de cuatro habitaciones de tres baños y medio que la va a comprar una familia que vive en Miami esa casa es residencia principal para esa persona ahora esa misma casa si la compra el cliente de Nueva York que tiene planeado venir a vivir a Florida en un año o dos pero todavía no puede pero ya quiere comprar esa casa tiene dos opciones puede ser su vivienda vacacional viven en New York y se compran una casa en Florida para vacacionar así como nosotros nos podemos comprar una casa en Orlando para vacacionar la gente de Nueva York puede decir mira yo me compro eso porque en los meses de frío yo me voy y vivo en mi casa ¿verdad? ya es la misma casa y la otra forma es yo me voy a comprar esa casa en el Doral porque quiero alquilarla y quiero alquilarla y quiero generar un ingreso por eso entonces la primera casa estadísticamente que se deja de pagar cuando las cosas se ponen difíciles es la propiedad de inversión la propiedad de inversión y la que menos se deja de pagar la última que se deja de pagar es la residencia principal entonces ya se sabe estadísticamente que la persona cuida mucho más su techo donde vive por eso es que los préstamos para residencia principal tienen la mejor tasa de interés por eso es que los préstamos para residencia principal tienen el menor porcentaje de cuota inicial por eso es que ustedes ven que la gente se quiere pasar de lista y decir no, no, no ponle que ahí no si yo ahí voy a vivir yo voy a vivir pero en realidad la quieren alquilar lo que no saben es que los underwriters del banco son personas que esto pues se lo han querido hacer muchas veces y tú crees que eres más vivo que el underwriter del banco y no es así así que eso la misma casa puede ser vivienda principal puede ser vacacional o puede ser de inversión y cambian los intereses la tasa de interés para una residencia principal es menor que para una vacacional y la interés vacacional es menor que para una inversión cualquier aumento en el riesgo el banco lo compensa con el interés más alto como quien dice a mayor riesgo mayor utilidad ¿cuál es la utilidad del banco? es el interés lo que te cobra por dinero prestado pero bueno entonces post occupancy by the seller ya está con este ya sabes ahora ¿qué pasa si no es el caso en esta época pero ¿qué pasa si es al revés? ¿qué pasa si el vendedor que está vendiendo su casa encuentra una casa más rápido de lo que ha podido vender la suya? entonces ahí ¿cómo hace para no quedar mal y para no incumplir con el contrato? porque ponte a pensar en el ejemplo la venta de esta casa que todavía no ha pasado me va a dar el dinero que me falta para poner la cuota inicial de la siguiente casa entonces si yo encuentro la casa muy rápido y yo tengo que cerrar una fecha porque el contrato es el mapa de ruta que nos lleva desde la firma hasta el día del cierre ahí nos dice todo lo que tenemos que hacer inspección en tantos días appraisal en tantos días título en tantos días financiamiento en tantos días y cierre y eso son fechas que son como dice el contrato usa una expresión general para el derecho que es time is of the essence time is of the essence que significa que el tiempo es sumamente importante no es lo mismo hoy que mañana si tú habías dicho que me ibas a dar el depósito mañana o en tres días ya el día cuatro ya ese contrato ha sido incumplido por la parte que no dio el depósito está en default entonces la fecha de cierre la fecha de aprobación la fecha de inspección la fecha de los depósitos todas esas fechas señores son sumamente importantes ¿no? bien entonces cuando el problema es al revés que compré muy rápido y todavía no vendo la mía ahí hacemos uso de este otro addendum que se llama sell of buyers property sell of buyers property ¿qué quiere decir este addendum? este addendum le dice al al vendedor de la casa el otro mira vendedor de la casa yo soy tu comprador pero a la vez que soy comprador también soy vendedor de esta otra casa y si yo no vendo esta otra casa yo no voy a tener el dinero para poder pagarte la que te estoy comprando así que el cierre de esta compra donde yo compro y tú vendes está sujeto o depende de que yo venda mi casa eso es este addendum que es el addendum B 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 Y el otro addendum que es cuando el vendedor vende muy rápido vende muy rápido es Post-Closing Occupancy Buy-Seller Simple ¿verdad? No hay más esto es lo que es las cosas no son complicadas pero yo siempre digo pero alguien te las tiene que explicar la primera vez así que ustedes muchachos están servidos ese es esa es la forma como se hace la transacción cuando un vendedor quiere comprar pero tiene que vender primero y ahora venderme es el problema venderme es el problema el problema ahora es comprar entonces ¿cómo se hace para que el que vende no se queda en la calle? a ver voy a tomar una voy a tomar un examen en este momento quiero que me respondan en el chat ¿cómo se llama el addendum para que nuestro vendedor que también es comprador de una casa no se quede en la calle por vender muy rápido? ¿cómo se llama ese addendum que le va a permitir a este vendedor permanecer en la casa por un tiempo corto después del cierre? entonces ¿cuánto tiempo puede tener el vendedor desde que decide poner su casa a la venta hasta que realmente se tenga que mudar? vamos a sacar cuentas si hoy pongo mi casa en el mercado hoy es 8 de mar de abril hoy es jueves estoy seguro que para el domingo ya tengo una oferta aceptada el lunes ya empezamos con el contrato de venta el comprador va a hacer su financiamiento etcétera y ahí empieza a correr ¿cuántos días puede ser? 45 días entonces tienes un mes y medio ¿y cuánto más te puedes quedar aquí? 60 días más claro si el comprador te lo permite aunque te voy a decir una cosa ahora el comprador te va a permitir cualquier cosa que tú quieras como vendedor ¿verdad? si tú le dices mira te vendo a ti pero me tengo que quedar 60 días después del cierre claro te voy a pagar te voy a pagar un alquiler por ese tiempo pero entonces podríamos estar hablando de 3 meses tienes 3 meses en total mes y medio para hacer el cierre de tu casa que estás vendiendo eso eso si hacen el préstamo con un prestamista como yo que cumple con los plazos ahora si ese comprador que te consigues va con cualquier banco o cualquier persona te va a pedir extensiones de extensiones cosa que te va a convenir a ti como vendedor en ese momento te va a convenir te va a convenir extender te da aire te da margen para poder seguir buscando bueno entonces unos 3 meses 3 meses y medio ya exagerado ese es el tiempo en el que el vendedor ya tiene que estar cerrando en su nueva casa 3 meses y medio desde que le consiguió el contrato aceptado que eso es lo más fácil ahora que eso es lo más fácil